Muchas gracias, señor Presidente. Este 28 de abril se conmemora un nuevo aniversario de la batalla de Rosario del Herma. Este combate ocurrió allá por el año 1817 entre los gauchos de Güeme y el Ejército Real del Perú durante la Guerra de la Independencia. Esta batalla fue parte de la invasión de la Cerna a Jujuy y a Salta y resultó en la victoria patriota y significó la retirada del ejército español del actual territorio de la provincia de Salta. Durante esta histórica jornada, el general Antonio Vigil y sus hombres fueron emboscados por mil hombres a cargo del general Luis Burela desde tres frentes distintos, siendo obligado a retirarse al departamento de Cerrillo. Ante la derrota en la batalla, las frustradas expediciones en busca de ganado, las pocas provisiones, el hambre y los continuos ataques que se producían de manera diaria de la Cerna debió retirarse el 5 de mayo rumbo a Jujuy. Martín Miguel de Güemes esa misma noche le escribió a Belgrano comunicándole el éxito de la batalla en defensa del país. Los gauchos de Güemes lucharon por una patria justa e independiente. Señor Presidente, este 28 de abril es un día histórico para nuestra ciudad de Rosario de Lerma que nos invita a reflexionar qué comunidad queremos construir, proyectar nuestras metas y objetivos en beneficio de nuestra gente y de nuestros vecinos, especialmente por aquellos grupos más vulnerables. Por eso, señor Presidente, quiero que me acompañen en este proyecto.